Alcalde por acá, alcalde por acá, alcalde por acá, alcalde por acá, señor gobernador de Tumbes, señores alcaldes de los diversos distritos de esta hermosa región, lamentablemente este fenómeno natural llamado YACU ha afectado al norte del país, aun cuando Cenami y a través de INDESI advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado, y hay que decirlo la verdad, y el Estado tampoco, porque no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de estas lluvias naturales, ¿por qué? Porque se abandonó realmente al Estado, por eso, señor gobernador y señores alcaldes, señores congresistas, señores ministros, hermanas y hermanos de Tumbes, desde este punto del norte del país, quiero anunciar que como política de gobierno ya estamos trabajando para alcanzar a cada municipio provincial un pacto de maquinaria a nivel nacional para que pueda afrontar no solamente esta situación de crisis por fenómenos naturales, sino también para poder afianzar las carreteras y los puentes que tanta falta hace en todo nuestro territorio nacional. Hoy estamos viniendo, señor gobernador, con ayuda humanitaria, con motobombas, en ese trabajo articulado también con la empresa privada, porque como reitero, el Estado no tiene motobombas, no tenemos la maquinaria suficiente, la que tenemos no alcanza para poder atender a nivel nacional. Por eso es muy importante, señor gobernador, señores alcaldes, háganos llegar a sus requerimientos para que este pack de maquinarias que vamos a entregar pueda hacerse pronto, porque tenemos que entregar al Estado una infraestructura para que se pueda defender y no ustedes, hermanas y hermanos, tengan que estar esperando que llueva, que se inunde vuotras casas para recién reaccionar. Tenemos que adelantarnos a los hechos y por ello estamos acá. Gracias. Gracias. Lamentablemente esta dirección de reconstrucción con cambio, con todo el presupuesto que tiene, se ha dedicado primero a reconstruir colegios, hospitales y no miró el problema de fondo. ¿Qué es esto? Que es la descolmatación de los ríos y la defensa en riberaños. No te preocupes, dale, dale. No empezó por ello. Ayer nos hemos reunido, bueno, a la nueva jefa, que está recién hace 50 días. También ella ha asumido el cargo y está reformulando todo el trabajo. Vamos a empezar a descolvatar todas las quebradas a nivel nacional, mejor dicho, en las 17 regiones que también tienen aprobada reconstrucción con cambio. Vamos a reformular la ley de reconstrucción con cambio para hacerlo a nivel nacional, porque las lluvias son a nivel nacional. Claro que esta nació en el 2017, a raíz del niño costero. Pero sabemos que Perú en la sierra llueve, en el norte llueve, en el centro llueve, en la selva llueve. Ahorita Tarapota está inundado. Y todas las, por donde circula el agua, el cauce del río está colapsado porque no se ha trabajado. Hay que reformular la ley de reconstrucción con cambio para que ésta sea eficiente y realmente de una solución real. Esto de acá, por ejemplo, es que ha empezado a trabajar en febrero, me dice, y por las lluvias han paralizado. Vamos a regresar a Lima o acá a la oficina que tengan en el norte con reconstrucción con cambio para hacer las coordinaciones necesarias. Esta obra, Presidenta, perjudica. Esta obra perjudica a los vecinos de la selva lluvia de los flores. La perjudica. La preciosa le hace. Sí, 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 sí. ¡Ave, sí! ¿Ave, sí? La preciosa le hace. Me dice, que efectivamente, como usted dice, señor presidente, el trabajo... Hable más fuerte. Escucha, escucha. Má fuerte. Hable más fuerte. Se ha iniciado, esto está en el marco de lo que es el plan integral de río Turbe. Esto viene pensado la redarda Corrales, la Carrera Cardillo, que no cree su apropura. Pero lo que sí tenemos que ver en este tema es el tema de la presa, la beso en el croque, que es parte del proyecto. Entonces lo que se pide a la población es concentrarse y dejar de crecer la presión. Esto va a permitir retener el agua, hacer las defiendas rivereñas que protegerán con la recuperación. Y eso también no es de un momento a otro. Nosotros estamos recién tres meses de gobierno. Y en estos tres meses de gobierno estamos queriendo dar la solución lo más rápido posible. Pero estas obras, que es de envergadura mayor, toma su tiempo. Y si encima nos ha venido este huracán y ya hace 40, 50 años no estaban por esta región, pues hay que tener un poquito de calma. Yo le llamo a la calma a la población de Tundes para que podamos hacer el trabajo que de veras sirva para siempre. Y que no solamente sirva para una temporada y luego otra vez el problema. Ahí el problema, presidenta, con Pampas de Hospital. Ahí el problema con Pampa Grande. Lo que pasa es que la obra, esta obra de mil millones de Besalco, va a perjudicar y perjudica a Pampa Grande. Han cerrado ahorita, los agricultores están llamando desde la mañana, están llamando que se abra el tren y el fiojo, porque a las 12 del día va a llegar un caudal. Pero mire señor, ¿cuál es su nombre? Soy periodista exitosa, Carlos Esteves, por eso le hago la pregunta. Exitosa, periodista. Mire, yo creo que la prensa lo que tiene que hacer es ayudar en estos momentos tan críticos para el país. Las hermanas y hermanos están necesitando de agua, desagüe, escuelas, hospitales. Y nosotros estamos acá como gobierno para darles esta solución. La pregunta es que el tren y el fiojo está cerrado y perjudica. Si hay una dificultad que perjudica, pues veremos la forma que nos perjudica, pero hay que hacer bien las cosas. Hay que informar bien. Si ya no puede el municipio, inmediatamente se activa el gobierno regional con su... Gracias. Bueno, Tumbes está como todo el norte, obviamente, afectada por este tema del huracán, del tifón, por eso que estamos acá. Se está llegando en el transcurso de hoy día, imagina, ya están en Indesi más de 400 toneladas de vida humanitaria. Estamos dejando a disposición helicópteros al gobernador para que pueda movilizar a las familias de las cajitas que están allá sin poder salir. Es decir, acabamos de ver allí todo el río que está colmatado para que Reconstrucción con Cambio siga avanzando en lo que ha empezado en febrero. Lo que tenemos que ver con Reconstrucción con Cambio, además de reconstruir colegios y hospitales que fueron afectados en el 2017, es que tenemos que descolmatar la cuenca por donde viene el agua y va a volver a afectar todo lo que se ha reconstruido. De nada podría servir seguir avanzando con esta reconstrucción si no tocamos el problema de fondo. ¿Autobombas se está llegando, Presidenta? Notobombas ya están llegando, ya están acá las notobombas, ya se les está entregando el gobierno regional para que puedan ser distribuidas en sus tres provincias. Los pobladores lo que indican es que es bastante difícil acceder a conversar con usted, Presidenta. Es que no puedo comunicarme con todos ellos ahorita, ustedes han visto, estamos trabajando. La población lo que necesita es que se les atienda y están llegando 400 toneladas de ayuda humanitaria. Muchas gracias.